Se estremece, se estremece zaradera con la exclusión de promociones, ofertas y premios del supermercado Macroeconomía. Supermercado Macroeconomía es ahorro, comodidad, excelente servicio. En Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón. Además, además, utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar. Y como si fuera poco, por compras superiores a 50 mil pesos, participe en el sorteo de una hermosa nevera. Estamos ubicados en la diagonal 30, número 1284, Macroeconomía, donde comprar es ganar. Y el Grupo Especial Migratorio entregó un balance de los recientes operativos realizados en los últimos días en esta zona de frontera. Son 157 los operativos que han dado con la incautación de gran material de contrabando. 157 operativos han realizado el Grupo Especial Migratorio creado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en esta zona de frontera. Se han incautado gran cantidad de productos procedentes desde Venezuela. Se han realizado 157 operativos que han permitido la aprehensión e inmovilización de más de 6 mil galones de combustible, 7 mil 600 de ACPM, más de 2 mil 700 kilos de carne, 602 kilos de pescado, 4 mil 500 kilos de queso, la aprehensión de 19 motocicletas, incautación de 2, capturados por contrabando 17 y una incautación de elementos con cifras superiores a 250 millones de pesos. También dentro de las actividades que realiza la Policía Nacional, se han realizado varios allanamientos que han dejado 28 capturas, la incautación de un arma de fuego y 35 elementos. 60 personas de nacionalidad venezolana ilegal en territorio colombiano han sido devueltas a su país por la Oficina de Migración Colombia en Arauca. El balance de Migración Colombia en esta última semana, que hemos realizado actividades principalmente de control migratorio, de prevención al contrabando y de recuperaciones de espacio público. En cuanto a migración, la última semana ha tenido un resultado de 60 personas migrantes que han sido devueltas al Estado de Venezuela en calidad de acompañamiento y se han realizado las verificaciones respectivas. Decimos a la comunidad que vamos a continuar con estas actividades, que se van a continuar realizando este tipo de actividades, sobre todo para procurar por una migración regular, ordenada y segura. El director de la Dirección Nacional de Aduanas, DIAN, entregó el balance de la mercancía incautada por la Polfa. El Grupo Especial Migratorio, dentro de sus intervenciones, logra resultados significativos, en esta ocasión en materia de contrabando, donde precisamente en intervención en el sector de Fórum Los Libertadores, Paso Canoas y sector de la Mediagua, se dio procedimiento de mediante registro, una acción que nos entrega a nosotros facultades, el decreto 390 de 2016, donde pudimos, dentro de estas verificaciones, encontrar en una bodega aproximadamente 71 tubos o serchas, 22 ángulos de hierro, 5.964 varillas, 29 unidades de bombas para estación de agua manual. Esto arrojó un resultado para una valúa aduanero de 81 millones 321 mil, y como valor comercial, la mercancía está valuada en aproximadamente 240 millones de pesos. Estas, como lo manifestó la doctora Camila, el coronel, realmente las acciones del Grupo Especial Migratorio van a continuar. Estamos trabajando todas las semanas en pro precisamente poder combatir el contrabando. Sabemos que es una labor que no va a ser fácil, pero también queremos de todas maneras la comprensión de toda la comunidad. Asimismo, informar que dentro de ese procedimiento se dio aprehensión también a cinco motores fuera de borda, lo cual arroja un valor aduanero aproximado de 10 millones de pesos, y se debió principalmente a que los motores o las embarcaciones estaban siendo utilizadas en un fin diferente para el cual se le fue entregado a las canoas, que en este caso era la utilización para pesca. Entonces, bajo ese actuar y bajo lo contemplado en el CRETO 2229, procedimos a la aprehensión de estos motores. Los operativos por el Grupo Especial Migratorio continuarán en esta zona de frontera para combatir el contrabando.